Hoy tenemos un programa dedicado al bolero. Que ya el bolero a esta altura es como decir amor, ¿no? Como decir pasión. ¿Y quién no necesita amor y pasión? Hola. Yo quiero que estar con vos... sea una elección entre distintas opciones. ¿Nos bañamos? ¿Qué hago? ¿Está acá adentro? Sí, mi de luna ya estamos. ¿Está la media luna acá adentro? ¡Nos estamos bañando! Estoy haciendo una lista acá con las minas más chapables. Ya sé. Son la chica que me dio el beso misterioso ese, ¿no? Pará. Pará que quiero saber si esto es tuyo. ¿Esto es tuyo? Te encontré. Y digo una cosa, a luna ya la puse adentro del top five. No, pará, pará. ¡Eh! ¡Vámonos a tu lado, viejo! Come on, mandalayos. Bésense. Bésense mucho que solamente el amor vale la pena. Perdiste tu oportunidad de besarme, Paz Bauer. Me estás pidiendo que te bese. Te voy a besar yo. ¿Qué pasa? ¿Dudás? No, no dudo. Bésame. Bésame mucho. Y bueno, marro no le das. ¿A la petiza? ¿Cómo no le voy a dar? No, pará, 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 pará. Vale. Bésame mucho. ¿Está chocando? ¿Qué pasa ahí? ¡Alto ahí! Sí. Necesitaría saber el teléfono y la dirección de Caridad Martina Cuesta, ¿puede ser? ¿Qué haces, tarado? Tómatelas. Ah, ¿qué? ¿Te gustan las armas? Ahora sos más estúpido de lo que pensabas. Andate o te bajo. Ah, ¿me vas a bajar? A vos te van a bajar. ¿Sabés por qué? Porque le voy a contar a Camilo lo que está... Cortá ese teléfono, carajo. Ah, mirá cómo tiemblo. ¡Cortá, carajo! ¡Cortá!